Nelson, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? Gracias. César, bienvenido, director de la RC Juventudes, acá en nuestra ciudad. Cuénteme un poquito, ¿cómo va el tema? ¿Cómo va el tema joven? Acabamos de escuchar un análisis y dentro del análisis nos decía con claridad que los jóvenes ponen el nuevo presidente. Bienvenido, César. Nelson, buenos días a todas las personas que nos están viendo. Y sí, efectivamente, en estas elecciones, y bueno, también las que pasamos, que fueron las seccionales, el voto juvenil es importantísimo. Y ahora que estoy en política, meramente, he podido darme cuenta que el joven tiene un pensamiento un poco más crítico. Sí, racionaliza ciertos comportamientos, cierta información, que escucha en los medios de comunicación, pero también tenemos un buen porcentaje y esos trabajos de los políticos, comunicadores de la SOMOTAC, de fomentar ese pensamiento crítico. Ya, hay un pequeño problema. La elección espada es un triunfo, parte de la Revolución Ciudadana, muchas veces que hay. César, hay un pequeño problema de conectividad, pero es allá contigo. No sé si de pronto es el Wi-Fi, alguien está conectado de más o algo, porque se entrecorta, se entrecorta. Así que, revisa un poquito eso para seguir conversando, para que no existan problemas. Saludos para Angie, para Juanaria, para Jorge, para todos los panas que están a esta hora. Más adelante viene, también tenemos al candidato Fernando Sedeño Riva de Neira, que va a conversar con nosotros. Sí, ya está corrigiendo un poco, César, el tema para poder seguir. Así que, bueno, básicamente sí, ya se cierra. Ahora creo que ya no pueden haber más diagnósticos, ya no puede haber más... Diez días antes, ya estábamos diez días antes, o todavía no. A ver, la votación es el... Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Ya no se puede, porque ya no se puede hablar de campañas hasta el jueves. Ya, estamos bien. César, ahora sí, nos decías del sentido crítico del joven, y eso me interesa mucho. Bueno, me interesa mucho ahondar en eso, el sentido crítico del joven. Hay un dato interesante que habla sobre el gran porcentaje de jóvenes que no les gusta a los extremos. ¿Qué dices de esto? Así es, así es. Yo he tenido la oportunidad, quiero profundizar el milagro, porque he tenido la oportunidad de tener varias reuniones, conversar con varios grupos juveniles, grupos universitarios, grupos gremiales, la comunión urbana, los mismos jóvenes que son parte de un partido político y sí racionalizan las políticas públicas. Algo que no notaba antes, sinceramente, eran ciertos comentarios positivos hacia la Revolución Ciudadana. Ahora, como se ven metidos en esta situación crítica de seguridad, economía, salud, se han puesto a analizar un poco la historia y efectivamente, en base a datos, no a meros comentarios, pudieron ver que durante esos diez años de la Revolución Ciudadana había optimización de recursos, había seguridad, había institucionalización en todo el país. Y esos comentarios, yo creo que gracias a eso, a ese pensamiento, fue el triunfo que se tuvo. Claro, es verdad que también tienen sus críticas y siempre las críticas a una democracia sana son importantes. No hay que desvirtuarlas, sino trabajar en aquello.